Dago rap a las masas, expando mi mente Solo ven adelantos, mi circuito de gente Que pase el siguiente, raperos de esos 20 Inigualables y fuertes, entre, entre La multitud me desplazo, no me tiembla el brazo Para contar lo que paso, con el humo de ese paso Marco cada uno de mis pasos, palabras de repaso Combinadas con retazos, afronto la realidad Recostándome en los sueños, pesadillas sin brillo Sin sonido, sin dueño, el paralelo de estar bien Estando mal, no lo se diferenciar, por eso solo duermo ¿Qué va a pasar? El futuro se ve gris Me ahogo en el mar, mental que soy capaz de crear Con tal de escapar de esa cruel realidad Soy un dulce alerí en esta catedral de sal Mi mente me engaña, ella misma se adorna Sola se trastorna, no se detenerlo Ella misma se daña, ella misma se adorna, solas se trastornan y yo puedo creerlo Mi mente me engaña, ella misma se adorna, solas se trastornan, no sé detenerlo Ella misma se daña, ella misma se adorna, solas se trastornan y yo Sobrepienso y me mato lento, lento, en ti entro, entro en este momento Sé lo que piensan, ven lo que pienso, mientras rapeo, rapeo, paro y prendo Deseo ser petrificado, un buen monumento, usé mi cerebro para experimentos Mis pulmones no siento, lo lamento, corté mi hilo rojo en mi línea del tiempo Chirriar Gomela es el mejor hobby, homie, la abeja reina, monopoliza la honey Para qué sufrir como yo, reza 40 rosarios, anota lo que voto, son más declines y glosarios Dedicaría mis temas a mi mamá, pero cómo explicar las letras que van atrás Solo le queda escuchar, disfrutar, llorar, no hay posibilidad de un sentimiento fallar Fallar, fallar Y no solo fallar, le digo aceptados, dímelo